bueno mi gente bienvenido a otro vídeo más en el día de hoy nos encontramos en el cacerío caldera en san miguel en el río torola como está esta hermosa mañana aquí bien con todo venimos en busca de cangrejos y chacalín y cómo se llama los candallidos chacal bueno viene a pescar con chacal comenten cuántas personas han pescado con chacal una estrategia antigua verdad que pocas personas pescan de esta manera ya verdad necesita trabajar pero señores pero se agarra y cómo se hace para sacar chacalines y cangrejos de esta forma miren como la forma correcta a darle vuelta a la sierra aquí se ve en chacalines y cangrejos y se levanta pero tiene que ser en chorreras así como es lo más fuerte verdad bueno mi gente sigan viendo que vamos a pescar con una técnica antigua pido por favor que me regalen un like señores miren qué hermosa chorrera esta comentarles que allá abajo está la pajarela del cacerío caldera y comentarles que allá al otro lado del río es territorio hondureño un saludito para todos los hondureños que los ven ahí y muchas gracias por todo el apoyo miren a martín pescador anda pescando ahí saca líneas de chorrera y cangrejo comenten cuántas personas han pescado así de esta manera yo sé que más de algunas personas que tienen aproximadamente 40 50 años de edad alguna vez lo hicieron pescarlo de esta forma con chacal en la chorrera aquí en este lugar hay bastante chacalines de chorrera cangrejos también cangrejos de chorrera el cangrejo de chorrera es muy bueno para la sopa da una fuerza de respeto ¿están cayendo o no? bueno bueno ya la hizo funciona el chacal entonces miren cosa seria don José don José tiene mucha suerte para pescar pesca con arpón, con atarraya, con trasmayo, con chacal y siempre le va bien ya le están cayendo los primeros chacalines ¿están cayendo chacalines o cangrejos? hay chacalines de abordaje señores aquí en Cerrera bueno aquí en el río Torola señores hay chacalines en abundancia, chacalines de chorrera si del manudo bueno don José anda con todo, revolteando las piedras ahí miren tiene fuerza don José ahí está y quiero enviar un saludo para un seguidor muy fiel del canal un saludito para Irving Cazares hasta Estados Unidos muchas bendiciones para él y toda su familia y muchas gracias por todo el apoyo y sigan viendo, sigan viendo mi gente que don José que está pescando ahí chacalines de chorrera ¿están cayendo? está cayendo, está cayendo bueno, bueno buena pesca, buena pesca, buena pesca mi gente sigan viendo, sigan viendo que don José cuando tenga ya varios ahí en chacalado va a salir para afuera para mostrarles todos los que han caído esa técnica es muy efectiva pero hoy en día pues las personas no usan ya chacal para pescar porque tienen pocas experiencias pero miren don José tiene bastante práctica como cuando estaba joven él pues pescó así entonces ya se le hace muy fácil pues miren, miren cosa seria don José hay que trabajar señores pero es muy efectiva esta estrella de cerca si miren, miren ahí se ve que don José anda no chacalines ahí atrás está cayendo don José está cayendo bueno está cayendo cangrejos y chacalines cangrejos también ya la hizo entonces yo creo que ya está en la casa a ver, a ver no me traigo un poco ya don José ya la hizo don José mi gente cuidado, cuidado don José cuidado está repalado señores aquí miren, miren no hombre don José sacó buena puñadita ahí a ver cangrejos y chacalines por poco me explotó chichucuyo señores ahí nomás don José no se ve muy arriba a ver no hombre don José ya la hizo miren cangrejos cangrejos miren chacalines cangrejos y chacalines es macho miren miren señores miren miren vivito 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 señores miren cangrejón es macho o hembra don José a ver si hembra la vamos a liberar cuidado, cuidado le va a ir a este no macho es macho y los otros es un niño un cangrejito niño cuidado, cuidado le va a ir se la va a ir nos vamos a chacalar más así este es el famoso chacal señores este es la pesca señores de chacal si se me están subiendo para arriba miren cangrejito niño miren cangrejito niño aquí está miren querito el chispote ese liberemoslo si lo vamos a liberar miren les hacemos un llamado es hembra o macho? machito ah pues sí entonces hay que liberarlo les hacemos un llamado a todos los pescadores que pescan cangrejos y chacalín que liberen los cangrejitos niños porque estos están muy jóvenes que sigan trabajando haciendo más cangrejos cabal bueno se va a liberar el vamos a a a 3 para que no se vaya el pescado se va a fin le da vuelta un poquito el chacal para que se quede el pescado tranquilo vamos a liberarlo vamos a liberarlo vamos a liberar señores el cangrejito niño un cangrejito señores que va a vivir en esta chorrera por mucho tiempo que quede claro es un machito va a ir a ver a su novia que quede claro mire señores tranquilo señores ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va para adentro ahí va para adentro bueno usted hace lo correcto sí porque está muy joven se les hace el llamado a las personas que hacen videos también para youtube que liberen los cangrejos pequeños porque yo he visto unos videos que parejo agarran no quieren barrer con todo es el pescado parejo pequeñito se lo llevan para la casa pues lo comen y lo bueno de ustedes es que usted libera a los pequeños eso acuérdense señores que vienen otras nuevas generaciones de muchachos y muchachas señores que es claro y van a querer comer camarón y chacalitos y chorreras señores y cangrejos grande es como esto la estrategia firme para que no se salga solo se le da la vuelta el chacal y vamos de vuelta miren 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 el estropello señores solo se retuerce verdad y miren quedan de nuevo se le cayó la mano a un cangrejo don José le cayó la mano a un cangrejo miren miren que chacalines más grandes chacalines miren señores macho sortachón esos son solo machos miren solo machos cangrejos machos y chacalines machos miren miren machos todos son machos si don José la hizo cuantos son? a ver un cangrejo tres cangrejos chacalines cuantos son? uno uno dos tres cuatro cinco cinco chacalines y solo manudos le pegaron las manos a un chacalín grande este sortachón y cuantas piedras? ah no piedras tienen bastantes caliche verdad? y vienen pedazos de palo también no pero la hizo don José suficiente don José para ir a hacer un sopón de chacalín y cangrejos levanta muertos si suficiente le vamos a agregar cebolla roja señores y chile jalapeño y chile pata gallina porque el chile pata gallina es muy sabroso miren esos cangrejos están bravos si miren señores vamos agarrados de esta forma miren son machos y les vamos a echar la ceballera bueno señores nosotros agarramos pescado solo para comer señores no para negocio eh para comer pues así ya no lo compramos cabal cabal así de que quede claro que nosotros solo para comer y a la misma vez verdad hacemos videos para ustedes porque a ustedes les gustan mucho los videos de pesca entonces aprovechamos también para hacer los videos y hacerles recordar cuando ustedes pues estaban en su país de origen y pescaban como un caballo si como un burro cabal muchos seguidores de mi canal don José y el salvador new pescaban en el río Torola en el río Lempa y pescaban de esta forma con atarraya con tramayo con arpón y y les gusta nuestro contenido pues si miren señores miren aquí cae de todo también palo caliche no hay que andar con paja señores no cae solo pescado cae chacalín cangrejo pero cae piedra miren señores y cae pedazos de palo porque como la corrientada señores va con todo los chilipucos para abajo va cayendo de todo piedra palo pescado señores pero este chacal esta viejo ya si señores todo remendado lo anda ya miren este chacal este no remiendo ya tiene un chorro de año entonces ya esta de edad pero sigue trabajando señores para comer agarre el chacalito si esto ya funciona si funciona reciban un cordial saludo de parte de don José don José a toda esa hermosa gente de Salvador New y mi canal don José suscríbanse a mi canal don José y el Salvador New bueno mi gente llegamos al final de este video espero que lo hayan disfrutado mucho y suscríbanse al canal si no están suscritos y un saludo muy especial para todos reciban un cordial saludo de parte de don José que don José esta con todo enchacalado señores uy la pesca con chacal en el río Torola uy cangrejo y chacalín fortachón uy 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 un saludo